Todos los médicos y enfermeras que han estado en la primera línea de batalla son las personas que están más expuestas al virus SARS-CoV-2 de manera constante, Dani. Sí, así es. Por eso, nuestro invitado, Alejandro Crespo, ingeniero de la UNAM, nos va a contar acerca del importante invento que elaboró para proteger al personal médico y por eso está con nosotros. Muy buenos días, Alejandro. Gracias por estar aquí. Desde que empezó esta pandemia, el tema de las cuarentenas, la protección, es fundamental. Sobre todo para esos que están en la primera batalla, el personal médico, como bien lo dijiste, Juan. Sí. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues esta es la versión de Purifier One. Esta es una versión de máscara tecnológica, la cual cuenta con ventiladores en la parte de abajo que permiten mantenerte oxigenado todo el tiempo. Están impulsados por dos baterías de litio, con las cuales se cargan con un circuito externo por medio de un USB y también cuentan con un filtro KN95 de alta seguridad. Ándale. Sí. Este tiene certificaciones internacionales y además tiene cinco capas con carbón activado, las cuales permiten que ninguna bacteria ni ningún virus, especialmente este virus tan letal que ha impactado de manera global, pues pueda entrar y hacernos daño. Bueno, ahora me voy a regresar tantito. Me gustaría platicar y tal vez la pregunta pareciera obvia, pero ¿por qué decides crear las máscaras? Bueno, básicamente surgió a partir de ver la necesidad de los hospitales, en los consultorios de dentistas que han estado expuestos tanto tiempo a este virus. Ha habido muchos decesos, lamentablemente, de tanta gente. Entonces, esto básicamente creó la necesidad de hacer una solución que los pudiera mantener de manera más segura. También a la gente que normalmente transita en las calles, que va hacia sus trabajos, que usa el transporte público, que se vean más protegidos y menos vulnerables ante esta pandemia. ¿Todos podemos adquirir una de esas mascarillas? Así es, lo pueden hacer a través de nuestro sitio web fácilmente o a través de nuestras redes sociales, tan solo con contactarnos. Esta primera versión, la Purifair One, tiene un costo actualmente de $1,999 pesos. También estamos vendiendo estos filtros de manera externa. Por 10 filtros están en $200 pesos. Uno de manera sencilla puede poner estos filtros, cambiárselos cada 3 horas, cada 3 días, por ejemplo, dependiendo del uso y de la cantidad de personas con las que estén en contagio. Son dos máscaras, vemos. ¿Cuál es la diferencia entre esa y esta que tienes acá? Bueno, básicamente son los colores. Tenemos diferentes colores de máscaras, diferentes presentaciones. Pero ahorita, como tal, esta es la versión 1 y estamos utilizando filtros KN95, como los que utilizamos todos los días con los cubrebocas. También estamos desarrollando nuevas versiones de máscaras con mejores filtros de la marca 3M, de tal manera que puedan ser más seguros para la gente que los porta día con día. Y que duren más, quizás, porque uno de los problemas más grandes de esta pandemia han sido los residuos sanitarios. Y con esta te puede durar mucho tiempo, ¿no?, esta mascarilla. Sí, te puede durar años, la verdad. Lo único que hay que estar reemplazando es el tema de las baterías, los filtros de manera constante. Y con esto podemos utilizarlo por muchos años. Y para llegar a ese diseño, me imagino que fue prueba y error. ¿Cuánto les tardó llegar a esto que nos presentas el día de hoy? Básicamente, tardamos unos 4 o 5 meses. Ok. Sin embargo, no la habíamos dado a conocer hasta recientemente. Estábamos hablando que desde junio del año pasado ya la teníamos desarrollada, pero por problemas de estar probando, de saber una fecha de lanzamiento exacta, es que ahora, a partir de este año, la estamos dando a conocer al público en general. Y para terminar, Alejandro, ¿cuál ha sido la respuesta del personal médico que está utilizando esas mascarillas? Bueno, hemos tenido algunos contactos con el personal médico o odontólogos que ya la han estado empezando a utilizar. Sin embargo, es importante destacar que estamos también consiguiendo los permisos con CofePris para poder hacerlo uso como equipo médico. Como equipo médico. Te lo van a agradecer muchísimo, Alejandro. Sí, sobre todo les pedimos a la comunidad médica o odontólogos que nos echen la mano para ponerlo a prueba bien. En el camino, nosotros vamos a utilizar, a conseguir los permisos de CofePris. Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros. El ingenio mexicano, Toniel Martínez. Las cosas en México se hacen y se hacen bien y ejemplo de ello es Alejandro. CofePrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisPrisP